La verificación de protocolos inició en la única puerta de ingreso habilitada que tendrá el aeropuerto. Allí habrá personal encargado de hacer que los medios de transporte que llevan a los viajeros también cumplan con la reglamentación. En este punto habrá toma de temperatura. En diez días serán instaladas tres cámaras térmicas para agilizar el ingreso y evitar el contacto con los usuarios. En las salas de abordaje la señal ética está por todo lado. Tanto en las pantallas como en los altavoces, todo el tiempo habrá mensajes que recuerdan el debido cumplimiento de las normas. No se van a promover rutas como Bogotá, como Barranquilla, como Cartagena, mucho menos como Cali. Ciudades que si bien son muy importantes en la conectividad aérea y en el comercio y en los negocios, nos genera una alta vulnerabilidad en la salud pública de los antioqueños. A las personas que lleguen al aeropuerto sin tapabocas no se les permitirá el ingreso. Además, deberán estar dos horas antes y llevar sus pasajes electrónicos. Para los viajeros se recomendará el uso de baños antes de abordar el vuelo, para de esta manera evitar en lo posible el uso de los baños de los aviones. Vamos a hacer grupos de embarque más pequeños y abordar la aeronave de atrás hacia adelante para mantener los distanciamientos por fuera de la aeronave que pide el marco normativo. Esos grupos serán máximo de 12 personas y ocuparán los espacios que están delimitados por el aeropuerto que mantienen, insisto, las distancias adicionales. Tras esta visita, la alcaldía de Río Negro aseguró que el aeropuerto está listo para abrirse a un piloto de funcionamiento, eso sí, promoviendo rutas seguras y que no vulneren la salud de los viajeros. Ahora, el paso a seguir es enviar la propuesta tanto al Ministerio del Interior como al de Transporte para dar inicio a una reapertura gradual. Y han trabajado durante 12 años.